... Bueno, esto obedece a un cronograma de tareas que está preestablecido y que viene de la mano de lo que nos ha indicado EMIR permanentemente, llegar con este servicio de agua potable a cada rincón del departamento. En este caso estamos haciendo una obra muy importante para los vecinos de Colonia Elena, sobre la calle Clavel, vamos a estar trabajando en una primera instancia con 2.000 metros de cañería de 75, reemplazando mangueritas de media pulgada y tres cuartos que hay en este momento, lo que significa que vamos a mejorar sustancialmente el servicio a los vecinos que están sobre esta arteria, pero fundamentalmente cerrando malla y lo que nos va a posibilitar mejorar el servicio a una gran cantidad importante, cantidad de familias, estamos hablando, como decía Pablo, entre 50 y 60 familias que van a tener una mejor calidad del servicio en cuanto al tema de la presión también. Pablo, bueno, y aquí hace poquito, hace unos meses nomás, se trabajó también con lo que es la planta potabilizadora de la Unión Vecinal, en mejorarla, en optimizarla para poder llegar con este servicio. En una primera etapa se colocó un cuadro de presurización justamente para mejorar la calidad del servicio en las zonas más altas de Colonia Elena, donde teníamos algunos problemas de presión. En esa primera etapa se puso en funcionamiento ese cuadro de presurización con dos bombas presurizadoras. Ahora, en esta segunda etapa, más allá de avanzar en esta tarea, en estos primeros 2.000 metros, 2.000 metros más para llegar a la ruta 146, y cerrar definitivamente malla con la red que tenemos ahí sobre la ruta 146, son 3.000 metros. Vamos también a avanzar en la planta de agua ahí en Colonia Elena a los efectos de poder cambiar la bomba sumergible que tenemos en este momento, que es una bomba de 7,5 HP, por una bomba más grande, posiblemente una bomba de 15 HP, lo que nos va a posibilitar tener una mayor fuente también de agua para toda la red en conjunto del paraje. Por lo que también eso va a contribuir claramente en una mejora del servicio para los casi 350 familias que están vinculadas, digamos, en esta zona.